Eh, mirad, por favor, quiero que os coloquéis así, con las manos en los hombros, las manos en los hombros, os numeráis, os numeráis, cada uno tiene que tener un número, cada uno tiene que tener un número, ¿vale? Vamos a hacerlo despacio, ¿vale? Vamos a hacerlo despacio. Eh, la primera vez, nada más que quiero que lo hagáis andando para que salga bien. Y voy a decir que salga, voy a decir, que lo haga, como ejemplo, el uno. Entonces, el uno va a salir, coge la bola, salí hacia la derecha, hacia la derecha, derecha y, espérate, salí hacia la derecha y, no, no, rodeáis vuestra pica, solo salí hacia la derecha con vuestro grupo y luego vayamos en sentido de las agujas del reloj. Pasa por detrás de la pica. No, 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 Noelia, volvemos al principio. El recorrido... ¿Eh, Noelia? He aceptado, venga, Noelia. Eh, el recorrido por detrás de las picas se hace en el sentido de las agujas del reloj, pero para salir de tu grupo, sales hacia la derecha y tienes que pasar por detrás de la pica. Solo pasar por detrás de la pica. Venga. Pasad, pasad por detrás de la pica. Sí, sigue, sigue. Tú haces todo el recorrido. Todo el recorrido. Venga, todo el recorrido. Por detrás de las picas. ¿Eh? Marco. Marco, sigue, sigue el recorrido. Marco, el recorrido entero en el sentido de la agujas del reloj. Sigue, sigue. Venga. Que te pille la latrás, que te pille la latrás. Venga, venga, hacerlo. Cuando llegáis, paséis por debajo de las piernas de vuestro compañero. No, ya no. El último no es necesario. El último no es necesario pasar. No, Noelia, lo estamos haciendo para que paséis por... ¡Eh! Lo hacemos para que paséis por debajo de las piernas. Se pasa por debajo de las piernas sin lanzar el balón. Se lo damos en la mano al compañero. Entonces, el que estaba primero pasa al final de la cola. Te pone al final de la cola, aunque tenga ese número, con el fin de... Si hacemos el... Si digo estrella, tenéis que hacerlo todo en relevo. Entonces, le pasa el balón, ese sale corriendo y tú te pones el último para que sea más fácil el relevo. ¿Lo entendéis? ¿Entendido? No hay que hacer trampa. Marco, ¿te has enterado que es solo pasar por detrás? Bien. Solo E, pero tenéis que pasar siempre por detrás. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero cuando deje la bola... ¿Eh? Cuando deje la bola, se la va para un nadie. ¿De acuerdo? Tú dejas la bola. Yo digo un número. ¿Sí? Ya yo vuelvo a decir un número. No, no. Digo... Exactamente. Dejáis la bola y luego digo otro número. Pero si digo la estrella, tienen que ser todos uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Dejad la bola. Dejad la bola. Dejad la bola. Gana el equipo que, después de haber hecho todo bien cumpliendo las normas, llega por debajo de las piernas y toca el cono que hay delante de ellos. Antes solamente había un cono en el centro y es una adaptación que hemos hecho para que la gente no se rompa la cabeza en el centro. ¿De acuerdo? Tenemos grabaciones con hechos similares. ¡Tres! ¿Quién ha sido el primero? ¡Una ex! Os voy a decir la verdad, no estaba mirando. Ante la duda, ante la duda, el marcador que tenéis son las picas estas. Esos aros, quitarlos de ahí y coge dos aros, coge dos. Y le da... Y deja uno, deja uno. Ah, no. Deja... Vale. Dale un aro a cada grupo y el otro lo pone allí. Un aro a cada grupo, a ese grupo y a este, y a este. A los otros dos no. Y ese allí. ¿Dentro? Ese es el marcador. El marcador en la pica de detrás. Vuestro marcador en la pica de detrás. Sí, ahí. Venga. ¿Preparado? Vamos a ver. Cuando digo un número, es un aro. Pero cuando diga estrella y eso, son... Tres aros. ¿Vale? Como si fuesen puntos. Los aros son los puntos. ¿Preparados? Dos. ¡Buena buena! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Lo habéis dicho! ¡Lo habéis dicho! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien! 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 ¡Un aro para ello! ¡No! Hay que coger un aro El aro es el punto No se olvide cogerlo El aro es el punto Deja el aro ya, venga El aro y ponero Estrella No se olvide cogerlo Alguien tiene que tener dos números ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! coger el aro, venga coger tres aros tres aros el cuatro pasado con un aro un aro dos 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 venga preparados seis y vosotros cinco venga rápido dos sí Sigue. ¡Infarto! Vale, venga, volvemos. ¡Infarto! Uno. ¡Oe, oe, oe! Que mundo fue de Santi. ¡Vamos! ¡Venga, rápido Marco! ¡Terremoto! ¡Encuadrupedia! ¡Encuadrupedia! ¡Encuadrupedia, cuadrupedia, cuadrupedia, cuadrupedia! ¡Encuadrupedia! ¡Encuadrupedia! ¡Venga, encuadrupedia! ¡Encuadrupedia! ¡Encuadrupedia! Gracias por ver el video 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 ¡Venga rápido ¡Venga rápido ¡Venga rápido ¡Venga rápido ¡Venga rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! ¡No! ¡BRAO! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¿Qué hjäl para hacer? Empate los dos, los dos, los dos, hay que ir todos los dos a la vez. Bueno, qué paliza esta gente, ¿no? Sí. Y a la va este y a tratar de la madre baja. Ian, levanta la pica. Gracias. ¡Atragantamiento! ¡Inés! ¡Inés, hacerlo! ¡Todo! No, no, no. Es dar así fuerte. Lo de las palmadas es, al principio, dar por si acaso no tiene nada, pero lo otro es... Aquí es, las manos superpuestas, además, y un golpe. No, pero no tan arriba, un poco más abajo para que todo el diafragma vaya al diafragma. ¡Estrella! ¡Gol! ¡Ale, gole! ¡Uf! ¡Bien! 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 entonces no se le da premio a ninguno no, no, vamos a ver, está intenso está intenso, mira bueno hacen hasta placajes este, vamos a ver es imposible que te haya pasado Nadine, no habéis ido por fuera ni una vez escucha ni uno, ni uno, vamos esto es esto es para que os veáis mirad estáis zumbados, a ver quién hace más trampa o a jugar todos, vamos a ver sois tramposos de nacimiento no hay que, todos disruptores todos disruptores cuando tengáis que buscar trampos de juego acordaros de estrés no es normal bueno ahora tenemos la historia que tenemos aquel grupo con un solo aro tenemos aquellos con dos, tres tres, dos y estos salvajes bueno este grupo que nos va a cojar un aro bueno silencio silencio va a haber quedado una oportunidad a todos los demás para que puedan ganar tiroteo venga volvemos volvemos y y y y y y